Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unos filetes de merluza al limón utilizando la técnica de cocción a baja temperatura y al vacío. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unos filetes de merluza al limón. Es una receta que voy a preparar con una técnica culinaria diferente, que es envasándolo al vacío y sumergiéndolo en agua caliente. Es decir, una técnica culinaria que se llama Subbip. Esta técnica culinaria lo que nos permite es concentrar muchísimo los sabores del pescado, porque se va a cocer en su propio jugo. No existe nada de evaporación, porque la bolsa está sellada y cerrada al vacío, con lo cual nos va a quedar un pescado jugosísimo. En el caso de la merluza, habitualmente estamos acostumbrados a cocinarla, por ejemplo, esta receta la cocinaríamos al horno y hay veces que se nos queda un poquito seca. Si vosotros no tenéis el aparato para cocinar al vacío, a baja temperatura y queréis preparar esta misma receta a la manera tradicional, no os preocupéis porque también lo podéis hacer y también os voy a ir indicando más o menos los pasos que podéis hacer. Con la cocción en el horno, sabéis que el horno es un electrodoméstico caro, porque requiere bastante energía para ponerlo en marcha y a veces para cocinar pequeñas raciones no nos merece la pena encenderlo. Si sois dos en casa y vais a hacer unos filetes de merluza al limón, igual os compensa más hacerlos en una sartén con tapa, de manera que podáis cocer medio al vapor y de esa forma evitar también, como os estoy diciendo, la evaporación del jugo de la merluza y que os quede seca. También lo podríais hacer, por ejemplo, en el microondas, como os he enseñado a cocinar en otras ocasiones los alimentos al vapor. Lo ponéis en un recipiente que sea un poquito alto, todos los ingredientes cubrís con film transparente y de esa forma vais a conseguir que se os cocine como si fuese al vapor. Pero hoy os voy a enseñar una forma diferente porque hay gente, yo sé que hay muchísima gente que le encanta cocinar, que le gusta probar recetas nuevas y que le gusta probar también técnicas culinarias nuevas. Hasta hace no mucho tiempo la técnica de cocción al vacío estaba reservada casi casi para restaurantes de alta cocina y sin embargo actualmente disponemos en el mercado de muchísimos instrumentos que podemos utilizar en casa también para preparar este tipo de recetas. Un poquito más adelante en el vídeo vais a ver el aparato que utilizo yo, que es el Runner Clip de Taurus y de esa forma, bueno, pues tenéis una opción para aprender a utilizar estas técnicas. ¿Qué tienen como ventaja? Ya os he dicho al principio, en el caso del pescado conseguimos que se cocine en su propio jugo y entonces el sabor va a ser mucho más potente y también nos va a quedar más jugoso porque no hay evaporación de jugo del pescado. En el caso de la merluza que voy a utilizar hoy son unos filetes de merluza congelados. Al elegir los pescados congelados tenéis muchísimas opciones en el supermercado y os recomiendo que los compréis en el caso de que no tengáis un congelador suficientemente potente para evitar el anisakis. Muchas veces, bueno, ni siquiera disponemos de congelador en casa y es un peligro que tenemos con el consumo de pescado, una intoxicación por el consumo de pescado con anisakis. Si no tenéis congelador y vais a seguir consumiendo pescado fresco, es recomendable que lo cocineis bastante porque el centro del pescado tiene que adquirir una temperatura superior a 70 grados para conseguir matar el anisakis, con lo cual vais a necesitar o congelar previamente, si vais a consumirlo crudo o poco cocinado, y lo tenéis que congelar durante 5 días a menos 18 grados, con lo cual necesitáis un congelador potente. Así que, yo os voy a enseñar a utilizar los filetes de pescado congelados, que también son una buenísima opción, a pesar de que ha habido muchos años que el pescado congelado ha tenido muy mala fama, porque se consideraba que era de peor calidad, bueno, pues hay muy buenas opciones en cualquier supermercado para comprar pescado congelado de bastante buena calidad. Hoy voy a utilizar unos pescados, unos filetes de merluza sin piel. A mí me resulta muy cómodo, por ejemplo, tener este tipo de pescado para hacer diferentes recetas, una como hoy, que voy a hacer los filetes al limón, y este pescado también lo suelo utilizar para preparar el pastel de merluza, que os lo dejo por aquí enlazado para que lo veáis, porque es simplemente sacar unos filetitos y cocinar una receta. Es muy, muy cómodo, se descongela muy rápido y es una buena solución para consumir pescado y no tener que estar yendo a la pescadería continuamente. Tengo aquí los filetes de pescado que veis que son, en este caso, de cola. Las colas, como son más finitas, se nos van a cocinar también más rápido que los lomos. Y si tenéis niños, pues os aseguráis también de que tienen menos espinas. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar los filetes de pescado, a ver, que creo, son aproximadamente unos 300 gramos. Ya sabéis que siempre os digo que utilicéis las piezas o los filetes enteros. Lo primero que vamos a hacer, antes de introducirlos en la bolsa, es salpimentarlos un poquito, porque así los vamos a manejar mejor que una vez que están ya metidos en la bolsa, donde vamos a hacer el vacío. Así que un poquito de sal, una pizquita de sal. Sabéis que no me gusta añadirle mucha sal a los pescados, porque ese sabor amar que tienen, bueno, pues ya es suficiente sabor para poder adquirir ese sabor saladito. Sin embargo, por ejemplo, podemos utilizar muchas hierbas aromáticas que le van a dar sabor sin necesidad de añadir sal. Vamos a añadirle también un poquito de pimienta. Como veis, solo se lo voy a añadir por un lado, porque después en la bolsa el jugo va a bañar todo el pescado y va a hacer que se concentre el sabor. Entonces, así, también, si no le doy vuelta y le vuelvo a añadir sal, reduzco la cantidad de sal que le voy a añadir. Casi sin darme cuenta. Si le doy la vuelta y vuelvo a añadir sal, estoy añadiendo el doble, con lo cual, si solo salpimentamos por un lado, añadimos la mitad. Así que tenemos ya salpimentado. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar la bolsa para introducir el pescado. Si no tenéis máquina de vacío, ya os lo he contado también en otras ocasiones. Podéis utilizar una bolsa de zip y después aplastar muy bien para que salga el máximo del aire. Y también lo podéis meter en un poquito de agua fría. Veréis cómo va aplastando la bolsa y va sacando el aire. Si queréis que os lo enseñe en algún vídeo, también me lo podéis decir. Y así os explico cómo hacer el vacío con la bolsa de zip y una bolsita, perdón, un poquito de agua fría, que es un método muy sencillo. Pero si tenéis máquina de hacer vacío, pues perfecto. Así que vamos a cortar primero la bolsa. Si tenéis rollo, lo primero que tenemos que hacer es sellar la parte, el rollo es continuo, con lo cual tenemos que sellar también esta parte para poder utilizar la bolsa. Así que vamos primero con el sellado de la base. Una vez que la bolsa ya está sellada, abrimos y cortamos más o menos la distancia que necesitamos. Pasaros siempre un poquito de más para poder colocar cómodamente el pescado y además, porque al cocinar al vacío, vamos a sujetar la bolsa también, que ya os lo he enseñado en alguna otra ocasión. Entonces calculamos aproximadamente el tamaño de bolsa que necesitamos y cortamos. Una vez que la tenemos cortada, la tenemos ya lista para rellenar. Lo primero que vamos a hacer es colocar los filetes de pescado dentro de la bolsa. Los colocamos de manera que luego no nos cubran la parte de arriba para que podamos sellar perfectamente también la bolsa. Y después vamos a añadirle el resto de los ingredientes. Así que vamos colocando más o menos, intentando que se nos monten lo menos posible para que se nos cocinen perfectamente. Esta colita vamos a meterla para dentro para que luego podamos también sellar bien la bolsa. Podemos doblarla un poquito también, porque veis que las colas son más finas que el resto de los ingredientes. Así que ahora vamos con el condimento, el resto de los condimentos que le vamos a poner. Le vamos a añadir una cucharada de aceite. Y aquí tenéis dos posibilidades. Podéis utilizar aceite normal, aceite de oliva, una cucharada y después tener cuidado a la hora de sellar, porque al ser líquido va a tender a irse hacia el borde y tendréis que parar un poquito antes. O podemos utilizar el método del cubito de hielo, es decir, una cucharada de aceite de oliva congelada. Si vais a cocinar habitualmente también con esta técnica al vacío, este es un método comodísimo porque nos permite utilizar el aceite mucho más cómodamente. En el momento en que llevamos la bolsa al calor, se funde rápidamente. De hecho, ya habéis visto, lo acabo de sacar en este mismo momento y ya empieza a fundirse el aceite. Le voy a añadir también unas hojitas de perejil congelado, unas dos o tres ramitas. Si tenéis perejil fresco, le podéis poner la ramita entera. En este caso yo tengo congelado. Me preguntáis muchísimas veces si no se pone negro al congelar y qué pasa cuando se descongela. Bueno, este perejil ya está descongelado porque el perejil cuando lo sacamos del congelador se descongela casi instantáneamente. Con lo cual ya veis que tiene un aspecto que no es el de perejil fresco, pero para nada se pone negro ni tiene mal aspecto. Así que vamos a ir repartiendo el perejil que nos va a dar muchísimo sabor al pescado. Es un poquito esta receta que vamos a hacer como si hiciésemos un menier, que es una salsa de mantequilla y limón, pero en lugar de utilizar mantequilla pues vamos a utilizar aceite de oliva que es una grasa más sana. Le voy a añadir también dos rodajitas. Bueno, vamos a ponerlas un poco extendidas de limón. Podríais añadirle también, en lugar de las rodajitas, el zumo de limón, pero para mi gusto el sabor del zumo es excesivo y nos quita un poco el sabor del pescado. Sin embargo, si añadimos así las rodajitas, bueno, pues nos da un sabor bastante más matizado de limón y nos mantiene mejor el sabor de todos los ingredientes. Así que simplemente tenemos que cortar un par de rodajitas. Vamos a quitarle las pepitas que una vez que está cortado las vemos perfectamente y las colocamos también por encima del pescado, así en la bolsa. Bueno, ya habéis visto qué bolsa más bonita nos va a quedar para cocinar la merluza a limón. Ahora tenemos que hacerle el vacío y sellarla. Para sellar ingredientes que son jugositos, que tienen líquido, acordaros que, por ejemplo, en este modelo tenemos la opción de hacerlo de alimentos húmedos que nos va a parar el vacío un poquito antes y si no, hacerlo de forma manual y cuando veáis que empieza a salir el juguito, paráis para evitar que se salga y que la bolsa cierre perfectamente. Así que colocamos la bolsa, el borde tiene que llegar hasta la zona donde se hace el vacío, intentar que quede lo más lisa posible. Vamos a doblar esta colita también que me coge aquí la zona de sellado y vamos a colocar la bolsa de manera que entre, como os he dicho, en la zona de vacío. Presionamos, la colocamos, presionamos y le damos a cerrar y a hacer el vacío. Una vez que se apaga la fila de luces azules ya tenemos hecho el vacío y la bolsa sellada. Así que la tenemos lista para cocinar. Una vez que ya tenemos colocado el runner clip tenemos suficiente agua para introducirlo, tiene una marca mínima y una máxima. Lo podemos encender porque lo primero que tenemos que hacer es calentar el agua y lo vamos a calentar a 65 grados y le vamos a poner que funcione durante 15 minutos. Hoy el tiempo es muy cortito porque la merluza como es finita se va a hacer muy rápido. Entonces, el runner clip, que es un termostato y un circulador de agua, nos va a avisar cuando tengamos el agua preparada para meter la bolsa. No la vamos a meter antes porque lo que vamos a hacer si no es sobrecocinar el pescado. En el momento que alcanza la temperatura el agua tenemos que meter la bolsa porque empezará ya a descontar el tiempo. Entonces, colocamos la bolsa con el pescado y la sujetamos con una pinza. Este truquito nos va a permitir que no baile la bolsa por dentro del agua que no choque tampoco con el circulador con el runner clip. Una vez que ha terminado el runner clip se apaga y podemos sacar la bolsa que ya tendremos el pescado cocinado. Entonces, la sacamos primero en un platito porque como veis la bolsa nos va a escurrir agua para evitar mojar y secamos un poco la bolsa antes de abrirlo y de emplatarlo. Podemos consumir directamente. En la bolsa tenemos dos raciones y vamos a emplatar una en principio. Es mucho más fácil hacer las dos en una fuente pero os voy a enseñar más o menos para que podáis manipular con facilidad. Tenemos que hacer el corte debajo de la línea de sellado para poder abrirlo mantener el plato debajo porque como tiene jugo os puede caer un poco de juguito. Y lo que vamos a hacer como el pescado una vez que está cocinado es más delicado de manipular pues vamos a intentar hacerlo con una espátula de manera más fácil. Os digo que es más fácil en una fuente porque podéis volcar directamente la bolsa pero si queréis emplatar una ración con una espátula vamos a separar los filetes que se nos han podido quedar un poco adheridos y separamos nuestra ración y le añadimos un poco del juguito simplemente volcando la bolsa por encima y de esta forma tenemos ya nuestro plato de merluza a limón terminado vamos a limpiar esto veis como os he dicho que se os podía caer un poquito pues a mi también así que ya tenemos la merluza terminada os he explicado al principio el problema que puede haber con el anisakis y las temperaturas de cocinado si vais a utilizar merluza fresca o un lomo un poquito más grueso en lugar de 65 grados que he utilizado yo tendréis que poner 75 y calcular un poquito menos tiempo bueno para lomos más gruesos serán también los 15 minutos son filetes finitos de cola pero frescos tendréis que poner 75 grados y unos 10 minutos aproximadamente para conseguir que la temperatura en el interior sea la adecuada para destruir también el anisakis en el caso de que lo tuviera así que tenéis que tener eso también en cuenta el runner clip lo que nos permite es mantener la temperatura constante si no lo tenéis y queréis utilizar esta técnica el agua no puede llegar a hervir porque los plásticos sabéis que tienen una margen de seguridad hasta 120 grados si nos pasamos ya no está demostrado que haya migración de partículas con lo cual tenemos que estar siempre por debajo de los 100 grados de hecho el runner clip y otros instrumentos similares lo que hacen es mantener siempre la temperatura por debajo de 99 es decir sin que llegue el agua a hervir del todo para mantener el margen de seguridad también del plástico si queréis saber más acerca de los plásticos os dejo también un vídeo aquí enlazado en el que ya os he hablado un poquito de este tema así que espero que os quede todo muy claro y si no me lo dejáis en la cajita de los comentarios espero que os haya gustado el vídeo por supuesto os pido el like también podéis suscribiros y seguirme en otras redes sociales en facebook en pinterest en instagram o en twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.